El tema de hoy, Henry Becquerel y la fluorescencia. ¡Comenzamos! Todo el mundo sabe que la historia de la ciencia está plagada de descubrimientos que han sido atribuidos al azar. Pero claro, esa suerte solo la tienen los más preparados y uno de esos científicos cuyo talento fue recompensado y a quien por supuesto vamos a recibir con fuertes aplausos, se trata de Henry Becquerel. Él fue un físico francés que descubrió la radioactividad, claro, por accidente. Algo muy interesante es que nací en una familia muy acomodada y además es que compartían la ciencia ya que su abuelo era científico, su padre era científico, él era científico y su hijo fue científico. Becquerel estaba interesado en la luz fluorescente o en la fluorescencia que es la capacidad que tienen algunos materiales para emitir una luz bajo ciertas condiciones. Los rayos X habían sido descubiertos y de alguna manera impulsó su investigación acerca de la fluorescencia. Becquerel estaba fascinado con esa luz resplandeciente, así que se dedicó a experimentar con un material altamente fluorescente llamado uranio. Así es que te presento al uranio. Y no, no es kriptonita. En aquel tiempo el uranio era muy utilizado, incluso para darle color a algunas cosas como a estas vajillas. Creo que eran vajillas altamente radioactivas, pero claro, en ese momento no lo sabían. Así es que te voy a contar un poquito acerca del experimento de Becquerel. Él tomó sales de uranio y los acondicionó para que se volvieran altamente fluorescentes. Después observó detenidamente el papel fotográfico para ver si reaccionaba como la radiografía. Y por supuesto, claro que funcionó. Y así continuó su experimento, hasta que un día dejó un poco de uranio que no era fluorescente en total oscuridad. Y observó que el papel fotográfico de todas maneras reaccionó. Ahí se dio cuenta que el papel fotográfico no respondía a la luz fluorescente. Más bien que eran propiedades que poseía el uranio. Y es que el uranio solo emite colores bonitos después de ser expuesto a la luz. Pero nadie sabía que emitían rayos poderosos e invisibles, a los cuales más adelante se les llamó radiación. El descubrimiento capturó la curiosidad de los investigadores más jóvenes, como fue el caso de Marie Curie, que decidió convertir esta investigación en el tema de su tesis doctoral, emprendiendo así una emocionante aventura al lado de su esposo Pierre Curie. Aventura que los llevó a compartir el premio Nobel de Física que fue otorgado en el año de 1903 por sus descubrimientos asociados al descubrimiento de la radiación. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.